Má, te miré en la calle Estabas tan bonita con cada detalle Espero que mi táctica a mí no me falle No, no me falle, ey, no me falle Dije que mañana tal vez yo regreso Y te veías tan linda que me puse tenso No sabía tu nombre ni siquiera eso Pero sabía que quería solo un beso Un beso, un beso Yo te aviso que con tus ojos me tiraste al piso Que me gustas y para ser preciso No te quiero perder, no te quiero perder Dame la mano, de aquí nos vamos Pa' donde quieras y que conozcas lo que es amor Dame la mano, juntos volamos Y todos dicen que conocerte no fue un error Si voy por ti ahora, se me pasan las horas Se me hace lelecora y no te dejo de mirar Tú eres quien me enamora, no te dejo sola Si todo esto funciona, contigo quiero durar Toda la vida así se puede Voy a amarte como se debe Claro si es lo que tú prefieres Si es lo que tu alma quiere, tu alma quiere Yo te aviso que con tus ojos me tiraste al piso Que me gustas y para ser preciso No te quiero perder, no te quiero perder Dame la mano, de aquí nos vamos Pa' donde quieras y que conozcas lo que es amor Dame la mano, juntos volamos Y todos dicen que conocerte no fue un error Aquino de la mano, juntos volamos paso apacho Ya'll Dejo Dio Dejo Dio Dio Gracias por ver el video.